...por ese despliegue físico como en ataque, yo creo que es un jugador que se incorpora mucho al ataque y bien, sabe cuándo incorporarse y ha sido un fichaje de mucha calidad para el equipo azulgrano. Ahora entregaba Candela, jugó mal, viene el pase ahora del club deportivo Rincón de la Victoria, cuidado que se hace hueco ahora, el futbolista Joselito, cuidado a la pared, el balón que puede llegar Samu Manchón, caracolea el equipo malagueño, cuidado al dorsal número 6, le puede pegar a Addison, recorta la pega, el balón ha tocado un jugador de la Extremadura pero llega Manso a los dominos de Sergio Tienza, puede llegar para Rubio, finalmente no quiso problemas Esteban, la envía directamente fuera, saca rápido a la Extremadura, Pelota para Valverde, quiere meterse por fuera Valderde, ha cortado perfectamente a Addison, Esteban del Rincón de la Victoria, vamos a hacer un pequeño alto en el camino en Radio Goles, lo estamos contando todos con Neorama Obras y con La Lonja 77, seguimos en la televisión, en el streaming de la Extremadura. Covalverde, era la pelota que se la va a quedar Addison, ojo que tira un caño pero va a recuperar el de Extremadura por medio hoy, no se entendieron Rubio y Airán Benito, cuidado que sale rápido el club deportivo Rincón de la Victoria, pero es... Bueno, seguimos en la televisión y repito, no está siendo un partido sencillo para la Extremadura, no lo va a ser en ningún caso, ningún partido de la pretemporada porque ya los rivales... Esto no es como antes Raúl, que los rivales pues se preparaban quizás menos, los de menor categoría, cuidado al rincón de nuevo... La apertura de Valverde, va a atajar la bola en línea de fondo, viene Valverde, le dobla Candelas, ahí está Carlos Valverde, mete velocidad, se le marchó largo, puede perder la bola, la va a perder, pero ojo a Candelas que puede recuperar, ahí está rápido Lolo, va a hacer fall. ¿Tienes seguro o estás asegurado? Volvemos enseguida y evidentemente nos quedamos con ustedes en la televisión de la Extremadura Unión Deportiva, atacando alto el Extremadura de nuevo... Y ahí ponen problemas a Esteban, pero bueno, este rincón de la victoria no lo hace mal, ¿eh? No, no, no hace nada mal, yo creo que... Pues un fuerte abrazo, Juanito Romero, Javi Solomérida, Jesús, que están siguiendo el partido por la pequeña pantalla, por la... por el Extremadura Unión Deportiva Televisión... Ahí va el golpeo, Jesús Rubio la pone arriba, Balón al punto de penalti, ha tocado con el guante derecho el portero Esteban... Y sale el club deportivo rincón de la victoria con un auténtico rayo para montarla contra... Viene Adilón, quiere cortar el Extremadura, lo va a hacer...